Calles fantasmas, silencio de ruido, libres de gentío, Mirlos trinando siendo la única melodía alegre a tanta tranquilidad. En las noticias salen sucesos horribles que todos hemos oído y que cuentan que detrás de la tranquilidad existe la humana mezquindad. Se hablan de residencias de personas mayores. Nuestros abuelos y abuelas, nuestros mentores, vivieron y sufrieron en la vida, luchando por nosotros, dándonos valores para que los hijos y hijas fueran también padres y madres. Y en nuestras vidas, ya ocupadas con trabajos e hijos de nuevas generaciones, los metimos donde estuvieran cuidados las residencias de mayores. Pero llegó el dichoso virus y salieron los héroes que proporcionan los mejores cuidados. Pero tristemente también, como en toda crisis, antihéroes que cometieron actos ruines. Los primeros ayudan, luchan y sufren, están con los enfermos, con los necesitados. Los segundos también no se muestran, permanecen escondidos, porque fueron viles, hay que encontrarlos. Y los responsables, tanto de la residencia como los políticos, reparten culpas sin reconocer las de ellos. Residencias de ancianos, llenas de dolor, llenas de miedo, llenas de sufrimiento, gestionadas por cobardes, pobres abuelos y abuelas que necesitaban sus cuidados. Fueron vistos, fueron encontrados, unos con otros, tristes, sin ayuda, sin aliento, y lo peor de todo, a su suerte abandonados. Te enteras de todo, aunque no lo vemos, lo oímos, lo leemos. Te lo imaginas y sufres, contienes la ira, porque sabes que estuvieron sufriendo. Son nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres, somos nosotros, de ellos procedemos. Estuvieron agonizando, pidiendo ayuda, y los que tenían que cuidarlos salieron corriendo. Unos vivos, otros muertos, sintiendo su fin, implorando, sin que les oyeramos. Escuchas que los malos fueron muchos, los que debían cuidarlos, los que debían amarlos. No avisaron, no los llamaron, incluso las monjas, la iglesia, los abandonaron. Cobardes son ellos, no tienen ahí sus padres si no los sufrieron. Políticos que recortaron ayudas y materiales, tenían residencia peor que para animales. Unos y otros, otros y unos, malvados son todos. Malditos sean todos ellos. Esta oda reflexiva está dedicada a todos los ancianos que murieron por falta de cuidados o abandonados en las residencias en los que debían haberlos cuidado. Descansen en paz. Y a sus familiares, les acompañan el sentimiento. Descansen en paz.